Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, viernes 26 de abril. El Reforma. Asumen culpa. El Universal. Se acaban regalos y bonos para burócratas. Milenio. Niños del crimen. 5.888 procesados y sentenciados. La Jornada. AMLO. Ordenaron entes financieros las reformas pasadas. El Excélsior. Que ahora sí serán severos con la CENTE. El Heraldo de México. Confirma AMLO. Se van zonas económicas. El Sol de México. La Ciudad de México condonará impuestos. En esto, dos fieras.